Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel, para mí no es más, siempre aceptando este sitio de proceso de ventas. El dinero que se invierte en sociedad al lanzar un producto, un servicio. Para tener un cuidado, cuando hablamos de dinero siempre hay que tener un gusto, ¿ok? Totalmente dinero, no hay muchas alegrías, pero además no hay muchas desavenencias, ¿ok? Por eso hay que tener mucho cuidado cuando se lanza el producto, un servicio. Sobre todo, se trata de un servicio. La sociedad quiere decir que se han reunido un grupo de empresas que ya están formadas, ¿ok? En este caso vamos a mencionar un grupo de personas que se estarían funcionando, ¿ok? Un acuerdo para lanzar un producto en los servicios. Es que se ha acusado cuando se lanza la parte sobre la mesa, ¿ok? Hay que subrayar que la inversión que se está haciendo, ¿ok? Esto tiene que quedar perfecto. Eso viene a la punta, a cumplir los objetivos, pero que se no se cumplieran los objetivos. la inversión que se está haciendo lamentablemente se pierde y eso tiene que quedar claro desde el comienzo tiene que quedar claro desde el comienzo cuál es el rol de cada uno de los jugantes si yo estoy invirtiendo y además digamos que se parte en las generaciones en las generaciones en las semanas en las generaciones de profesoras en las generaciones si estás invirtiendo en una compañía o en un grupo de socios o un equipo tienes que considerar que más adelante pueden haber muertos y heridos te puede llegar a ir mal y nunca recuperes tu vida por eso hay que tener mucho cuidado cuál es el diálogo que se establece antes de formar la compañía en qué condiciones se entrega ese dinero cuáles son no solamente los requisitos sino cuáles son los términos en los que se entrega ese dinero ¿por qué? porque si las cosas no salieran los requisitos los requisitos los 100% de empresas que se lanzan los 86% que fracasan es una carga que es un 10% de la serie que es ¿cuáles son los 100%? que es porque no sé, no se hace mucho porque ¿eh? estamos hablando de ¿cuáles son los 100%? de la semana que solo se hace mucho ¿cuáles son los 100%? ¿cuáles son los 100%? ¡Muchas veces! pero sí he hecho negocios muy amistades entonces hay que tener mucho cuidado cuál es el discurso, cuál es la frasología porque esto puede traer la división por siempre, ¿no? en las situaciones que no existían es que realmente es un miedo porque ahora hay un miedo también hay que tener cuidado por eso hay que tener mucho cuidado estoy invirtiendo este dinero en esta compañía asumiendo que eventualmente nos puede ir mal porque entonces, si estás invirtiendo para que finalmente pase lo que pase la compañía te devuelve el dinero ya no es una solución es que si encuentras las puestas las puestas las puestas que haya bien o te vas a dar la parte de la gran altura de los que no existen los que no existen los que no existen los que no existen ahora bien que eso está en la división de los integrantes de la compañía que no existen ya no fuera mal con otra razón en tomar la decisión de hacer una devolución para poder salvar esa nuestra nada, ese es un tema no tiene nada debido a la devolución que se nos hizo en la desplaza porque puede conocer que la persona ¿ok? eh... esto quiero señalarlo claramente en este caso una persona que me haría la decisión de identificar un deslojado que la granja es un acuerdo inicial es decir un héroe de antemano que subraya la amistad antes que el resultado final del negocio que puede haber sido la certeza del negocio hay que tener un cuidado fundamentalmente la plata es el tipo de muchas decisiones ¿ok? de muchísimas decisiones que no pueden ir a la vida se van a dar cuenta de lo que estoy hablando porque seguramente en el rango y en el rango y hasta en... no sé si insiste en libros este... no sé si insiste en libros insiste en libros insiste en libros que sea mucho tiempo yo me alejo el tema de todo lo que es la filosofía no tiene nada que ver nada eso tiene que ver en libros así que bueno hemos pasado un poquito de lo que es la inversión ¿ok? cuidado bueno no sé cómo lo ponen no sé ahora que lo ven pero esto es lo que es lo que es ok es un salario de hecho es un salario que no se no se generalmente la gente es un salario que ha heredado de 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 Esto se le da. Por favor, mire, esto se le da. Esto se le da claro. Bueno, amigos, Carlos, continuando con este ciclo de movimientos. Ah, regreso.